Estimados estudiantes, a continuación vamos a revisar un extracto de la planeación de los recursos. La planeación de los recursos financieros es el presupuesto general anticipado en base a las compras que nuestro establecimiento necesita para poder funcionar. Me refiero a la parte de compras, a la parte de producción, a la parte de ventas y a la parte de mano de obra. Todo esto está relacionado con la parte monetaria de la empresa. Es un grado de apoyo externo necesario, un tiempo y método de pago de todas las obligaciones que tenemos. Dentro de estas obligaciones y para un correcto funcionamiento nosotros debemos financiarnos a corto o a largo plazo. Dentro de esas consideraciones los factores principales está un financiamiento con nuestros proveedores. ¿Quiénes son nuestros proveedores? Son las personas o entidades que abastecen de materias primas y que además de darnos esa materia prima nos dan un cierto tiempo para poderlo pagar. Por ejemplo, la persona que nos entrega verduras en el restaurante nos entregará los días 15 o cada 5 días y nos dará un tiempo prudencial entre 15 y un mes para poderle pagar. Los préstamos directos o criografarios que son directamente con instituciones bancarias y los descuentos con los proveedores. Por ejemplo, si pagamos pronto. El financiamiento a largo plazo, estos son ya endeudamientos bastante extensos y se realizan a través de bonos, de acciones, de inversiones, ventas de activos fijos, de hipotecas. Una vez de que se determina la necesidad de los recursos financieros, es pertinente saber en qué se aplicarán tales recursos. Ahora, la planeación de recursos humanos. La planeación de recursos humanos debe estar muy planificada. De tal manera que nosotros podamos determinar de acuerdo a las actividades cuántos empleados deben reclutarse. Además de eso debemos saber correctamente cuál es el tiempo que ellos deberían trabajar, los turnos. Estos turnos deben reflejarse en el incremento de los ingresos, en el incremento del trabajo y que ellos puedan producir, que le puedan rendir a la empresa. Además deben conocer a fondo el trabajo y cuantificar el desempeño. Vamos a hacer una relación entre lo que ellos producen y entre las horas hombres invertidas. En el área administrativa, a quienes tenemos por lo general en un organigrama estándar y con un restaurante de un tamaño grande, tenemos un gerente general, un contador, un gerente de alimentos y bebidas, el encargado de compras, el encargado de almacén y el encargado de cajas secretaria. Ahora, en el área operativa, nada más les puse como ejemplo la cocina, que está el chef, el subchef, el carnicero, pastilero, cocinero, ayuntamiento de cocinero y el stickware. En el comedor está el maitre, el hostess, el capitán de meseros, el barman, meseros, ayudante de mesero. Los recursos humanos deben plantearse en base a un presupuesto. Con esto nosotros podemos coordinar con otros departamentos y además podemos integrarlo al general. Además de esto nosotros debemos hacer una planeación de los recursos materiales. ¿A qué nos referimos? A las instalaciones, al mobiliario, a los materiales de producción. En cuanto a las instalaciones, nosotros podemos determinar qué es el tipo de edificio, la distribución de la planta física. En cuanto al mobiliario y el equipo, hace referencia al área administrativa y operativa. En cuanto a los materiales de producción, son la materia prima, el material directo e indirecto. Ahora, en cuanto a la planeación de las instalaciones, ¿qué nosotros debemos observar para realizarlo de la mejor manera? Primero, la ubicación. Proximidad de mercado, los medios de comunicación, los servicios públicos, la competencia, impuestos, nivel de vida. Si vamos a realizar una planeación de instalación o si vamos a presentar o a construir un establecimiento, tenemos que tener estas consideraciones bastante presentes y queremos que por este tema de la planeación de las instalaciones tenga éxito nuestro establecimiento. La parte de la distribución es el tipo de mobiliario que vamos a usar, las áreas de trabajo que sean óptimas para el funcionamiento del restaurante, para lo cual es necesario. Primero, que se integren globalmente todos los factores que afectan la operación. Las distancias mínimas que hay en el movimiento de materiales en general. Por ejemplo, donde se recibe la mercadería, la materia prima al almacén. Que no quede muy lejos, por ejemplo. Circulación del trabajo en las áreas de almacén, cocines, servicio. Que existan áreas bastante extensas como para que se pueda movilizar el personal que trabaja ahí. De tal manera que no se choquen, no entorpezcan el trabajo. Utilización efectiva de todo el espacio. Satisfacción y seguridad para todos los trabajadores. Flexibilidad para reajustar espacios. Dismunución o ampliación. A veces tenemos un evento, tenemos un almuerzo para bastantes personas. Tenemos que quitar algunos muebles para dar cabida a más clientes. Otras veces debemos reducirlo. En cuanto a la planeación del mobiliario y del equipo, pues tenemos que tener presente la cantidad de mobiliario necesario para la producción y servicios en el salón comedor. Aquí les hago una referencia, que vayan a la página 23. Ahora, para esto deben considerar un pronóstico de ventas, política de inventario, los turnos de trabajo de acuerdo con el menú. Es la gente que trabaja para los desayunos, almuerzos, cenas, banquetes, coffee break. Y la productividad del restaurante. En el ejemplo de mobiliario y equipo de establecimientos de AIB, yo les voy a mencionar los siguientes, aunque algunos no aparecerán, otros estarán de más. Esto depende del tamaño que tiene el restaurante. Por ejemplo, tenemos estanterías, archiveros, básculas, refrigeradores, congeladores, carrito, chamuco, escritorio, silla. En cuanto al mobiliario de cocina, tenemos planchas, hornillas, hornos, gratinador, freidoras, salamandra. En cuanto al equipo de cocina, está la mesa caliente, mesa fría, mesa buffet, mesa de producción, elaboración de los platillos, refrigerador, congelador, charolas o insertos para equipos, sartenes, ollas, etcétera, botes de basura, cuchillos, sierra, licuadoras, batidoras, escurridores, cucharones, básculas, extractor de jugos, termómetros, hornos, extractor de aire, máquina de hacer hielo, artículos de limpieza, máquina lavaplatos. En el equipo del salón comedor, tenemos cristalería para el salón, hieleras, pinzas, la losa, el plaqué, cuchillo, tenedor, cuchara, manteles, ensaladeras, soperas, ceniceros, saleros, pimenteros, servilleteros, jarras, sartén, platones, carritos para postres, tijeras de apoyo, sacacorchos, tostadoras, máquinas registradoras, humadora, rack para el área de caja. En cuanto a la planeación de los materiales de producción, tenemos el apartado de compras, debemos considerar la calidad, la cantidad, el precio y el tiempo de entrega de cada materia prima para con nuestro establecimiento, el transporte externo, si el proveedor tiene transporte externo, si es que lo lleva a nuestro establecimiento, qué tiempo se demora, la fecha de entrega, el transporte interno, si tenemos alejada la parte de la recepción de la mercadería con el área de almacenamiento, si tenemos alguna especie de transporte para llevar hasta el almacén. Almacenamiento de materiales, esto es de acuerdo al control de inventarios. Ahora, la planeación de recursos técnicos, tenemos el sistemas, procedimientos, organigramas e instructivos plasmados en manuales. Nosotros vamos a planificar en base a unos manuales, ¿qué son los manuales? Los manuales nos ayudan al cumplimiento de funciones y asignación de recursos humanos para cumplir objetivos. Para realizar manuales, debemos obtener información a través de qué? De investigación documental, información escrita, gráfica, observación, actividades que se realiza a una persona, anotar la secuencia correcta de cómo, por ejemplo, una persona va a hacer el servicio al desayuno, la complementa con la investigación documental, a través de cuestionarios en los cuales nosotros podemos reunir datos objetivos, datos cuantitativos y también a través de entrevistas, que es lo más importante. ¿Por qué las entrevistas? Porque podemos conversarlo con mucha gente que trabaja en el restaurante, que trabaja en el bar y nos pueden decir los procesos que siguen normalmente para dar un servicio de calidad. Una vez reunidos estos datos, debemos organizarlos, debemos analizarlos y decorarlos para poder hacer un manual. Para la integración de manuales vamos a llevar un mismo formato. Tenemos algunos tipos de manuales por su contenido. Tenemos la historia del restaurante, tenemos de organización, que es una estructura organizacional, los objetivos, funciones, las políticas, un manual de políticas, en el cual detalla los lineamientos para la toma de decisiones, detalla un manual de producción, de ventas, de recursos humanos. Tenemos los manuales de procedimientos que los vamos a ver más habitualmente porque aquí nos van a guiar cómo nosotros hacer las cosas. De contenido múltiple que tiene dos de los contenidos anteriores o más, de adiestramiento o instructivo que tiene lineamientos para desarrollar para la gente que va a ingresar a trabajar en un bar o en un restaurante y que va a ocupar determinado puesto. Por la función específica nosotros tenemos que es una función operacional y tenemos manual de producción, manual de compras, de ventas, de recursos humanos, de finanzas, de contabilidad, de crédito y cobranza y generales. Una vez que tenemos ya los manuales, nosotros podemos concluir que un manual finalizado se convierte en un producto tangible. Consta de identificación, de índice, introducción y directorio, donde se describen antecedentes históricos del restaurante, un organigrama jerárquico de las unidades administrativas y operativas. Y cuando un restaurante no cuenta con este tipo de manual, los procesos podemos concluir que no son sistematizados. Con eso concluimos. Muchas gracias, estimados estudiantes.